Ok, iniciamos. Dice, considera las siguientes proposiciones. ¿Cuáles de ellas son verdaderas? Entonces, dice, 3,1415 es un irracional. Falso. ¿Por qué es falso? Porque para que sea irracional, racional o, bueno, tiene que haber puntitos. Ok, 3,1415 y ven que siguen tres puntitos. Es un racional falso. ¿Por qué? Recuerden, cositas importantes aquí. Tenemos naturales. ¿Cuáles eran los naturales? 0, 1, 2 y 3, 4, 5 hasta infinito. Después tenemos Z. ¿Qué estos son? Negativos, positivos y el 0. ¿Se acuerdan? Ok, y tenemos a Q. En Q tenemos los infinitos, ¿qué? Periódicos y los finitos. Además, en Q va a estar Z. Z. ¿Se acuerdan? ¿Qué tenemos? ¿Qué Q? Es todo esto. Aquí adentro está Z. Aquí adentro están los naturales. Entonces, ustedes tienen que fijarse o identificar cuándo un número es racional. ¿Cuándo es racional? Cuando es entero, cuando es natural y cuando es con decimales como? Finito o infinito periódico. ¿Estamos? Vamos a hacer... Ah, no pasa. La 3. Ok, la 3. Raíz de 6 lo hacen en la cálcula. Ahora, agarran 6 y le sacan raíz. Eso le va a dar... Eso le va a dar un número irracional. ¿Por qué un número irracional? Porque raíz de 6 es 2, 44, 49 y un montón de números. Entonces, no es racional. Porque no es infinito periódico. Entonces, ya esto es como? Falsa. Agarro 36 y lo divido entre 4. ¿Eso me va a dar cuánto? 9. 9 es un entero. ¿Esta es como? Verdadera. Entonces, aquí la respuesta correcta es la... D. Solo la 2. La número 5. Ok. Los Z positivos están contenidos en Q. Sí, claro. ¿Por qué? Yo tengo a Q. Y por aquí tengo a Z. ¿Aquí va a estar Z más en algún lugar de esto? Sí, claro. Está contenido en Q. Por lo tanto, esto es como? Verdadera. Cero está contenido en Q negativo. Falso. Porque el cero no es ni más ni menos. Entonces, esto es como? Falsa. Solo la 1 es la correcta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Le explico? Ok. Eso es... Son proposiciones que tengan que ver con... Racionales. Nos vamos a la número 7. Al simplificar... Chicos, esto es muy sencillo. Usted agarra 120. Lo de 1848, ¿cuánto les da? ¿Cuántos? 2.5. Hagan las opciones, a ver cuál es la 2.5. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2. 6.3. 6.3. 7.3. 5.3. 8.3. Ok, ¿cuál es yo la respuesta? La B Esta A 2,5 Por lo tanto esta A Respuesta correcta La B Qué interesante Ah, sí Pero Pero tiene que estar simplificada al máximo Esto no está simplificado al máximo Porque aquí, ah, los dos son iguales Pero tiene que estar simplificada al máximo Esto no está simplificado al máximo Es una champa Es una champa Porque, vamos, yo quién se lo puedo simplificar Tercera A 5 Y el 6, tercera A 2 Esto es lo mismo Nada más que este no está simplificado al máximo El que está simplificado al máximo es 5 medios Cuando usted dice simplificar, tiene que llegar a dónde? Al máximo Ya, yo los puedo seguir más Entonces, esto es una trampilla ahí, ¿verdad? Sí Ok, la 9 Vean la 9 Vean que esto es una fracción mixta Yo tengo que convertirla, ¿a qué? A fracción impropia Entonces, agarro 4 por 8 Más 3 Sobre No, sobre 4 Porque este 7 que está ahí, nada que ver Este 7 es 7 Ok 4 por 8 30 y qué? 82 Más 3 35 y qué? Cuartos Entonces Aquí arriba Va a ir 35 Cuartos Ahora sí ¿Cómo resuelvo yo eso? Se puede resolver De dos formas A pura calculadora Que sería O a pie Ok, voy a enseñarles de las dos formas Multiplico Extremos con extremos y medios con medios 35 por 1 35 4 por 7 28 Y 35 por 38 ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 1.25 1.25 ¿Cuál opción me da 1.25? Esta, ¿verdad? 5 por 4 Ok Si ustedes no quieren hacer esto Que yo hice ¿Qué hacen? Agarren 35 Lo dividen entre 4 Luego Lo dividen entre 7 Y le dan igual ¿Cuánto da? 1.25 ¿Y ustedes qué? Pasan las opciones A decimales A ver cuál me da 1.25 ¿Estamos? Sí, vamos a ver ¿Ah? Sí, vamos a ver Ok, estamos ¿De acuerdo? Ok, la 11 Vean Vean Que aquí está el mixto ¿Verdad que sí? No, no, no Vamos a ver Vean que aquí está el mixto Vean Ya ustedes saben Que este 4 va a ir abajo Pero ya está Eliminas tu opción Eliminas tu opción Porque este 29 Y este 29 Está entre estas dos ¿Verdad? Entonces 7 por 4 Más 1 La primera ¿Verdad? 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 ¿Entendieron esa 11? Sí Ok La 13 Chicos ¿Vean que es sencillo esta la 13? Dice que transformar Al transformar el decimal 1.25 Yo creo que es más fácil Agarrar las misiones Dividirlas A ver cuál me da 1.25 O si no Ponen 125 Y aquí ponen 100 Simplifican Quinta 25 Quinta 20 Quinta 5 Quinta 4 No puede ser la A Bueno, no se ve la respuesta Es la A Lo dejaron aquí Pero chicos Es que al pasar la fracción Yo tengo que llegar aquí Hasta el final ¿Verdad? Ahí la respuesta sería 5 cuartos Esta no es 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 Pero no No se duplicó hasta el final ¿Verdad? O si no Lo que hace es que agarra Las opciones A ver cuál me da 1.25 La número 15 Pasar eso a Decimal ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? La D La D Sería 56 ¿Entre qué? La D Entonces sería cuál La expresión Es equivalente a 56 sobre 100 Usted divide Las opciones Y la que me da 0 es 56 En la D ¿Está bien ¿Sí? Ok Vamos a la 17 Esto tiene que ver Con operaciones Con potencias ¿Cuál es la respuesta De 200 a la 0? 1 ¿Por qué 1? Porque todo número Todo número Cualquier número Le daba la 0 Va a ser 1 Entonces aquí la respuesta Es la C Cualquier número Elevado a la 0 Va a ser 1 Ok La 19 La 19 Ok Vean que lo que está Dentro del paréntesis Es una fracción Mixta Yo tengo que pasarla A impropia Como hago Como hago Como va a pasar La impropia 1 1 por 2 21 Es una multiplicación Es una multiplicación De fracciones Recuerden que la multiplicación Se hace como Horizontal Se multiplica horizontal Numerador con numerador Y denominador con denominador Ok Pero aquí Vean que interesante este ejercicio Arriba hay un 6 Abajo hay un 6 Como es multiplicación Usted puede cantenar este con este Y te queda Un 5 O O Y si quiere la hace 1 por 6 6 6 por 5 30 6 por 5 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 Otra forma Agarra 6 Lo divido entre 30 Ahí te va a dar decimales Y Agarra las opciones Las pasas decimales A ver Cuánto te va a dar Igual ¿Estamos? 23 Es una que Una suma Ok Para sumar Lo podemos hacer De la siguiente forma Multiplico el cruz 1 por 8 8 3 por 5 15 3 por 8 ¿Estamos? 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 Sí Ah, perdón chicos Disculpen ahí Yo vi una suma Es una división Ok Para dividir Multiplicamos en cruz 1 por 8 8 Y 3 por 5 15 No, no ¡Suscríbete al canal! 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 listos ok, vamos con la veintiocho veintinueve ok eso le resta, se multiplican cruces ah no, pero ve que interesante los dos diamados son iguales pero usted el diamado lo conserva y a dos le quita trece a dos le quita trece da menos once sobre cinco, sencillo ok, da treinta y uno vean ese treinta y uno para no pasar estos decimales agarren dos entre tres eso da cero coma sesenta y seis periódicos entonces agarren cero punto cinco menos uno punto cinco cero punto seis 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 cero punto cinco menos uno punto cinco más cero punto seis 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 igual da menos cero punto tres 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 esto da menos cero punto tres infinito ok ya esto no me sirve y ya esto no me sirve están tres estas dos porque están negativas y sería la B agarren uno lo dividen entre tres y eso le va a dar menos cero punto estamos de acuerdo estamos de acuerdo ok la treinta y tres la treinta y tres ok dicen radicales ok hay que sacar la raíz cúbica ciento veinticinco entonces yo agarro ciento veinticinco y lo descompongo quinta veinticinco quinta cinco quinta uno ok como aquí tengo un tres yo tengo que agarrar cinco a la que cinco a la tres ok como este es igual a este se cancela ¿cuánto daría? cinco la respuesta correcta es cinco la respuesta correcta es cinco ¿estamos de acuerdo? vamos con la treinta y cinco y raíz cuadrada vamos agarramos ciento sesenta y nueve lo ponemos en la calculadora y le damos raíz cuadrada y nos va a dar ¿cuánto? trece ciento treinta y siete ok la ciento treinta y siete yo tengo ocho sobre ciento veinticinco entonces primero es como pongo el ocho mitad cuatro mitad dos mitad uno esto sería dos a la tres ahora agarro ciento veinticinco que ya lo habíamos hecho cinco quinta veinticinco quinta cinco quinta uno que sería cinco a la tres entonces esto va a quedar dos a la tres sobre cinco a la tres como esto es raíz cúbica este se va con este y se va con este y queda dos quintos entonces la respuesta correcta sería la p ¿verdad? y raíz cuarta se saca raíz con la calculadora vamos si fuera raíz perdón cuadrada se saca con la calculadora si fuera raíz quinta hay que descomponerlo y si fuera raíz cuarta se aprieta un vez a la raíz ¿listos? ok las treinta y nueve ok ya son operaciones combinación de operaciones ok aquí lo que hago es conservo dos séptimos y multiplico dos por tres seis esto es igual ¿verdad? entonces esto es como verdadera estamos entonces la primera es verdadera si nosotros ponemos dos por tres seis entonces esto es verdadero porque esto es igual a esto ok aquí lo que hago es agarrar dos a la tres y siete a la tres ¿cuánto es? dos por dos por dos ocho correcto ahora agarre siete por siete por siete siete por siete cuarenta y nueve ¿verdad que sí? ¿y cuánto es cuarenta y nueve por siete? trescientos cuarenta y tres por lo tanto esta también es verdadera aquí sería ambas yo lo que hago es elevar dos a la tres que es ocho y siete a la tres que es trescientos cuarenta y tres y recuerden que si ustedes tienen esto cuidado agarrar que siete por tres es veintiuno no es agarrar siete por siete por siete esto da cuarenta y nueve por siete da trescientos cuarenta y tres estamos de acuerdo cuidado dicen que el siete a la tres es veintiuno no es siete por siete por siete estamos cuarenta y uno ven que interesante este ejercicio yo tengo nueve cuartos acá sí ok esos nueve cuartos yo les puedo dar vuelta porque está negativo aquí le doy vuelta porque están como negativos y ahora que pasa sería con seis vuelve nueve y sería dos más cuatro seis tercera dos y tercera tres sería la b pero primero tengo que fijarme ver que están elevados a la menos uno entonces yo les doy vuelta y ahora me quedaron con el mismo denominador tal vez muchos se les va a olvidar que conservo el trabajo y agarra cuatro por nueve ¿cuánto es? treinta y seis nueve por dos dieciocho nueve por nueve ochenta y uno y ustedes resuelven esto y van a llegar al mismo es lo mismo van a llegar a lo mismo solo que es un poquito más más complicadillo pero es lo mismo ¿estamos? cuarenta y tres ok ¿qué resuelvo ahí primero? lo que está entre paréntesis bajo tres cuartos y resuelvo esto uno por tres tres dos por cinco diez dos por tres seis tres cuartos los conservo tres menos diez ¿cuánto da? menos siete sobre seis aquí pasa más tres por seis dieciocho cuatro por siete veintiocho y cuatro por seis veinticuatro ¿cuánto es dieciocho más veintiocho? cuarenta y seis perfecto sobre veinticuatro lo que pueden hacer es dividir eso pero hagámoslo así mitad de cuarenta y seis veintitrés mitad de esto doce la respuesta sería la B si usted no quiere simplificarlo agarra cuarenta y seis lo divide entre veinticuatro ahí le va a dar decimales perdón pasa la absorción de decimales y ahí le va a dar la respuesta ¿cuánto va a agarrar cuarenta y seis de veinticuatro desde acá decimales ¿cuánto va? ¿cuánto va a dar para una solución para una solución para una solución ¿cuánto va a dar Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Si este menos se baja. ¿Pero entonces es positivo? Sí, porque ando menos, quedando menos. Porque quedando menos. ¿En estos? No, no, no. Ok, vamos con la cuarenta y cinco. Carlos participa en una carrera de quince kilómetros. Cuando lleva la tercera parte de la carrera decide retirarse por una visión. ¿Cuántos kilómetros recorrió Carlos? Oiga, Carlos participa en una carrera de quince kilómetros. Entonces, lo que hacemos es que agarramos quince. Y lo multiplicamos por cuando lleva la tercera parte. Entonces, multiplico. Cinco por uno, quince por uno, quince. Entre tres serían cinco. Entonces, cuando lleva la tercera parte de la carrera retire y retirarse. ¿Cuántos kilómetros recorrió Carlos? Cinco kilómetros. Sí, vamos. No, no, no. Si. A ver. A ver. A ver, si, va a estar lo que se está dando. A ver, ¿sabes? ¿Está bien? A ver. A ver. Gracias.